no llores papá, ya te vas chata, ya te vas, ya se la llevan, ya se va, ya le llevo mucho con ella, pues si, pero ya se va, y adiós pequeña, y adiós, se va con otra familia que la va a cuidar, y la va a tratar bien, verdad, cuídate mucho, aquí pues ya, tenemos muchos perros, mucho problema, pues regresas y me noche o qué, adiós ma, tú también estás triste o no, pues si, pero bueno, pues si, pero bueno, wow, pues no sé qué decir, realmente estaba triste, mi papá estaba llorando porque se va la perra, pues que ya no la podemos tener, Joss tiene tres perros y se los deja a mi mamá, más la que ya tienen, mucha responsabilidad y bueno, mejor así. Amigos, acabo de subir un video, de verdad, es el reto más picante que he grabado en mi vida, es el más picante que han visto en toda su vida, se los juro, solo deslicen la pantalla o vayan a mi perfil de Instagram a ver el video, ¡compártanlo! ¿Qué dijeron? Rayito se va a volver a dejar la barba, un buen rato así, vámonos sin barba, ni pedo amigos, a ver si se acostumbran y a ver si yo también, vamos a ver, nueve imagen, ¡Listo! Ahí está, ¿qué tal? No está mal, ¿no? Nos vemos como de 23 años, güey, aunque me sigan diciendo, ¡Puey, pinche raya, ya tienes 30, ya no tienes edad de esto! Mira mi cara y dímelo, dímelo a los ojos. ¡Po, po, 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 voy a estar en vivo en Twitch! Es que vénganse, en este momento acá estamos jugando, solo desliza la pantalla y vente a platicar un rato, estamos cotorreando, día del sub, hoy únicamente se juega con suscriptores. ¡Guau! ...si cumple, aquí está mi celular, muchas gracias, y aquí ahorita lo abrí, con bonito, muchas gracias, me llegó, está, ¿qué estás poniendo? ¡Mentirosa!